Reggaeton, ton, ton, la música que suena, DJ pom, 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 el disco que tú quieras, pongo una de Yankee o de Don, de Go Calderón, pa' perrear la noche entera. Pongo una de Ozuna, Bad Bunny, Juanuel, pa' escuchar la nueva. Una de W y Yandel, hasta que la m&m se mueva. Que se siente el perreo, 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 con un dambocito prende el deseo, me estoy juzgando con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo, 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 con reggaeton se prende el deseo, me estoy juzgando con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Ella me acosa, es una diosa, bailando reggaeton se pone peligrosa, tu movimiento se va a mirar, es otra cosa, con otro perreo pa' que tú veas como lo goza, y apague la mesa, y ganar contigo es el plan. Prende Albie, abrime otra botella de champán, vámonos para lo oscuro que donde nadie nos vea, te voy a dar el boom, pam, pam, pa' que creas. Que se siente el perreo, 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 con un dambocito prende el deseo, me estoy juzgando con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Perreo, 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 con reggaeton se prende el deseo, me estoy juzgando con tu meneo, rumba no es rumba si no hay perreo. Cuando en la discoteca el DJ está en perreo, todas las nenas se sueltan y comienza el meneo, compiten entre ellas como si hubiera un trofeo, me vuelvo loco con los booty que yo veo, en posición de guayeteo, causando deseo, la baby se menea y tiene un swing que no lo creo, ponía a rezar y a pedirle adiós a cualquier ateo, la gente pide más perreo. Reggaeton, ton, ton, la música que suena a DJ pom, 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 el disco que tú quieras, pon una de Yankee o de Don, Teco Calderón, pa' perrear la noche entera. Pongo una de Osuna, Bad Bunny o Anuel, pa' escuchar la nueva, una de W y Yantel, hacen que las nenas se muevan. Que se siente el perreo, 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 con un gambocito prende el deseo, me estoy juzgando con tu meneo, rumba, 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 si no hay perreo. Perreo, 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 con reggaeton se prende el deseo, me estoy juzgando con tu meneo, rumba, 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 si no hay perreo.